Música Nos encontramos haciendo un recorrido de supervisión del avance de las estaciones del proyecto de Mi Macro Periférico. Estamos en la estación Guadalupe Im, acompañados de personal de la Secretaría de Transporte, haciendo pruebas de acoplamiento con un autobús articulado, revisando el empate de los niveles de acento y descenso del autobús con los niveles de la estación. Prácticamente comprobamos que la interacción tanto con la estación y con la unidad ha sido perfecta, los acoplamientos han funcionado de manera correcta, tanto con la superficie como con las puertas. También comprobamos que el alineamiento de la estación para el acoplamiento de la unidad también es muy conveniente y prácticamente hemos definido que la parte operativa está solventada en esta estación y prácticamente en todas las que hicimos las pruebas operativas. Además de la parte geométrica, hay una serie de dispositivos que se tienen que considerar para el acoplamiento de los autobuses. Ya el ingeniero nos habló de cómo se deben instalar esos dispositivos, de manera que al término de la obra civil, empecemos ya con la instalación de los equipamientos y los dispositivos para la operación del sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!